En el mundo de la farándula se convierte casi en requisito mantener un rostro envidiable, y cuando llega la edad poco a poco los famosos comienzan a recurrir a las cirugías para darse una pequeña, arregladita, con el fin de mantener un estilo jovial. Uno de los últimos en someterse al bisturí fue Adal Ramones. El famoso comediante y conductor preocupado por su apariencia física a sus 57 años y con más de 20 de trabajar en los medios, decidió someterse a una pequeña y sencilla cirugía estética, y aclaró que hasta este momento jamás había realizado un procedimiento así. El actual conductor del show musical La Academia de TV Azteca, de acuerdo con el portal TV Notas, estaba un poco nervioso antes del procedimiento, pero al asesorarse bien y realizar un pequeño trabajo de investigación dio el gran sí, y ahora no duda en recomendarlo, pues considera que un pequeño arreglo en el tiempo justo no es malo. A pesar de que el famoso comediante siempre había mantenido distancia con respecto a los temas de vanidad, está consciente de que el hecho de estar expuesto antes millones de televidentes exige un cuidado particular, y desde hace varios meses está con tratamientos de belleza y cremas faciales. Sin duda, las fanáticas de Adal Ramones agradecen que cuide su imagen, ya que les gusta deleitar su pupila al verlo bien vestido dirigiendo las emisiones de la cadena de la Jusco. Con información de TV Notas, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!